Accesa ahora, le dio pa' mi punto com Noventa y cuatro nueve Bueno, ahí estamos con Chimbala Chimbala a nivel internacional Chimbala que dice que es el artista que más a nivel internacional, que más gira ha hecho a nivel internacional Bueno, el artista del género urbano que más gira ha hecho Cuando te hablas a nivel de más gira por encima de secreto y todo es muchacho Lo que te quiero decir que cuando yo digo que hago más gira es que yo subo en un año más de diez veces y no me quemo ¿Entiendes? Y siempre se dan buenísimos los bares ¿Quién se quema, por ejemplo? Cuando tú hablas de que no te quema dentro de ese proceso, la gente se sube para allá arriba ¿Quién se ha guayado así que tú recuerdes? No sé, no sé, porque no me he fijado Tú sabes, pero como los empresarios son los que siempre me suben Sí Ellos son los que saben Por ejemplo, fulano se guayó Fulano vino en esta vuelta y se guayó ¿Cuántas veces te ha guayado? Por ejemplo, así se puede decir ¿En una gira? En una gira Todavía, gracias a Dios, ni una Ni una Ni una Ni una Y te devolverá a tu mujer Pequeñita, papi Puta loca Porro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!